Hola a todos, bienvenidos a Use Your Spanish. Hello everyone and welcome to Use Your Spanish. Mi nombre es Salo y hoy vamos a continuar con nuestra serie llamada Español en Contexto. Este es el episodio número veintidós y hablaremos sobre el invierno. Este video es principalmente orientado a los estudiantes intermedios o avanzados, ya que estaré hablando solo en español. Si estás empezando a aprender español, puedes ver todos estos videos en los que expliqué todo en inglés. Estoy seguro que lo encontrarás muy útil. Como siempre, este video está dividido en tres partes principales. En la primera parte escucharás la historia de Miguel a una velocidad lenta, luego en la segunda parte te daré una explicación sobre algunas de las palabras y expresiones que Miguel usó en su historia y finalmente en la última parte del video escucharás la historia a una velocidad normal para que así pongas a prueba lo que has aprendido en este video. Y eso es todo. Si estás listo o lista, empecemos. Escucha atentamente la historia de Miguel a una velocidad lenta. Aunque prefiero el verano, tengo que admitir que el invierno también tiene sus ventajas. En primer lugar, no tenemos que preocuparnos por el sudor excesivo que en el verano nos obliga a cambiarnos de ropa varias veces al día y que además puede provocar olores corporales molestos como la sovaquina. Otra cosa que me gusta mucho es la ropa de invierno. El cambio de estación exige un cambio de armario debido a las bajas temperaturas. Así, el frío se convierte en la excusa perfecta para llevar bufandas y abrigos elegantes que nos hacen ver más estilizados. Algo que me gusta mucho de esta época es ver cómo la nieve cubre las montañas. El paisaje cambia por completo y muchos lugares y pueblitos se transforman a tal punto que parecen sacados de un cuento de hadas. Y cómo mencionar la nieve sin traer a colación el esquí. Este deporte es una de las cosas que más me hace ilusión del invierno. Y siempre espero con ansias la apertura de las estaciones de esquí que hay cerca de mi ciudad. Para ir a practicarlo y pasar un buen rato deslizándome por las laderas de las montañas y disfrutar de unas vistas fenomenales. ¿Entendiste toda la historia? Si no lograste entender todo, no te preocupes porque ahora en la segunda parte te explicaré algunas de las expresiones y vocabulario usadas en la historia y que pueden ser un poco más difíciles de entender. En la historia Miguel usó la expresión tiene sus ventajas. Si algo tiene sus ventajas significa que ofrece algún beneficio en comparación con otra u otras cosas. En este caso Miguel habla de los beneficios o ventajas que ofrece el invierno en comparación con el verano. Déjame darte unos ejemplos. Vivir cerca de un supermercado tiene sus ventajas. Vivir cerca de un supermercado tiene sus ventajas. Esta frase hace referencia a los beneficios que recibe alguien al vivir cerca a un supermercado en comparación con alguien que vive lejos. ¡Vale! Otro ejemplo Ir al gimnasio en las mañanas tiene sus ventajas. Ir al gimnasio en las mañanas tiene sus ventajas. Esta frase hace referencia a los beneficios que hay al ir al gimnasio en la mañana en comparación a ir, por ejemplo, por la tarde o por la noche. ¿Vale? continuemos en la historia miguel usó la palabra sudor el sudor es el líquido que nuestro cuerpo produce al transpirar generalmente transpiramos más cuando estamos agitados o estresados cuando hacemos ejercicio o cuando nos encontramos en un lugar con altas temperaturas los olores corporales son aquellos olores que producen nuestro cuerpo de forma natural estos olores pueden llegar a ser molestos o desagradables cuando las personas no practican una buena higiene como en el caso del mal aliento o el mal olor en los pies o en las axilas veamos algunas frases con estas palabras para que las recuerdes en contexto el sudor puede provocar olores corporales molestos el sudor puede provocar olores corporales molestos otro ejemplo usa desodorante para evitar olores corporales molestos usa desodorante para evitar olores corporales molestos en español existe una palabra para describir el mal olor o el olor fuerte que producen nuestras axilas o sobacos y es la palabra sobaquina sobaquina déjame darte algunos ejemplos no sé cómo decirle a juan que tiene sobaquina no sé cómo decirle a juan que tiene sobaquina otro ejemplo es muy incómodo estar cerca de alguien con sobaquina es muy incómodo estar cerca de alguien con sobaquina seguimos cuando hay un cambio de estación es normal que la gente cambie el tipo de ropa que usa con el fin de afrontar mejor las temperaturas propias de dicha estación a este cambio de ropa se le conoce con el nombre de cambio de armario no significa que literalmente cambiemos el closet o el armario sino que cambiamos el tipo de ropa que usamos cuando las temperaturas bajan es normal que la gente empiece a usar ropa de invierno es decir un tipo de ropa especial que nos ayuda a mantener el calor corporal algunas de las prendas más comunes que se usan durante el invierno son el gorro los guantes la bufanda las prendas más gruesas como ésta que se lleva encima de otras puede recibir muchos nombres dependiendo del país en españa por ejemplo se llama cazadora cuando la prenda es corta y abrigo cuando la prenda es larga pero existen muchos más nombres y variaciones lo mismo sucede con las prendas que usamos cuando estamos en casa durante el invierno o que llevamos bajo la cazadora en españa se les llama jersey también se puede decir suéter dependiendo del país esta prenda recibe también otros nombres antes de continuar me gustaría recordarte que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho así no te vas a perder los vídeos que comparto cada semana dale click al botón de suscribir y activa la campanita de las notificaciones recuerda que puedes seguirme en facebook e instagram y visitar mi página web www.useyourspanish.com y eso es todo continuemos con el resto del vídeo generalmente la palabra época es usada para hablar de un periodo de tiempo durante el cual un hecho histórico tuvo lugar pero a veces como en esta historia se usa para hacer referencia a un espacio de tiempo específico o a una temporada ya sea en el pasado o en el presente por ejemplo en esta época los niños reciben regalos en esta época los niños reciben regalos otro ejemplo no nos hemos visto desde aquella época no nos hemos visto desde aquella época continuamos los cuentos de hadas son historias ficticias que generalmente contienen personajes y escenarios fantásticos veamos algunos ejemplos en contexto a los niños les gustan los cuentos de hadas a los niños les gustan los cuentos de hadas otro ejemplo tu historia parece sacada de un cuento de hadas tu historia parece sacada de un cuento de hadas vale continuemos la expresión traer a colación o sacar a colación se usa para hacer mención de alguien o de algo generalmente durante una conversación por ejemplo ella siempre trae a colación el tema de su divorcio ella siempre trae a colación el tema de su divorcio otro ejemplo él sacó a colación este problema durante la reunión él sacó a colación este problema durante la reunión continuamos cuando nos sentimos contentos al pensar en algo que está por suceder podemos usar la expresión me hace ilusión o me ilusiona de esta forma indicamos que nos hace feliz pensar en ello o que lo estamos esperando con alegría por ejemplo me hace ilusión pensar en mis vacaciones me hace ilusión pensar en mis vacaciones otro ejemplo recibir regalos en navidad me hace mucha ilusión recibir regalos en navidad me hace mucha ilusión una expresión que se usa en contextos similares y que es útil para expresar algo parecido es esperar con ansia si esperas algo con ansia significa que tienes muchas ganas de que eso que esperas llegue es decir que estás ansioso porque eso que quieres llegue por ejemplo espero con ansia mis vacaciones espero con ansia mis vacaciones otro ejemplo espero con ansia mis regalos de navidad espero con ansia mis regalos de navidad y finalmente deslizarse significa moverse con suavidad sobre una superficie en este caso por las laderas las laderas son la inclinación prolongada de una montaña entonces cuando esquiamos nos deslizamos por las laderas de las montañas es decir nos movemos con suavidad sobre la superficie que está cubierta de nieve en las laderas de las montañas vale y eso es todo por la segunda parte de este vídeo ahora en la tercera y última parte escucharás la historia de miguel a una velocidad normal para que pongas a prueba tu capacidad de comprensión auditiva ahora que has recibido mi explicación vamos a ello aunque prefiero el verano tengo que admitir que el invierno también tiene sus ventajas en primer lugar no tenemos que preocuparnos por el sudor excesivo que en el verano nos obliga a cambiarnos de ropa varias veces al día y que además puede provocar olores corporales molestos como la sovaquina otra cosa que me gusta mucho es la ropa de invierno el cambio de estación exige un cambio de armario debido a las bajas temperaturas así el frío se convierte en la excusa perfecta para llevar bufandas y abrigos elegantes que nos hacen ver más estilizados algo que me gusta mucho de esta época es ver como la nieve cubre las montañas el paisaje cambia por completo y muchos lugares y pueblitos se transforman a tal punto que parecen sacados de un cuento de hadas y cómo mencionar la nieve sin traer a colación el esquí este deporte es una de las cosas que más me hace ilusión del invierno y siempre espero con ansias la apertura de las estaciones de esquí que hay cerca de mi ciudad para ir a practicarlo y pasar un buen rato deslizándome por las laderas de las montañas y disfrutar de unas vistas fenomenales y eso es todo por hoy espero que hayas disfrutado de este vídeo y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas si es así no olvides suscribirte a mi canal regalarme un me gusta y dejar tus comentarios de esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección hasta pronto